Gracias por seguir con nosotros. El artista de música popular Jason Pérez se encuentra realizando su gira de medios en la que nos cuenta sobre su experiencia musical. La verdad que fue para mí una sorpresa decidirme yo a esto de la música porque yo grabé una canción hace muchos años sin pensar que la canción iba a gustar, a pegar porque uno sin tener conocimiento en este medio artístico fue la primera canción que yo hice me volvieron malo sin saber que estaba gustando, pegando bastante por todo el país y bueno ya después de eso pues que ya se regó la canción fuertemente se dio la oportunidad pues de que viajara para la ciudad de Bogotá a instalarme, a vivir allá para hacer este bonito proyecto. Muy bien, ¿cómo ha sido toda esta experiencia? Bueno, pues la verdad que muy feliz, he tenido la oportunidad de encontrar grandes personas, hacerme grandes amigos como el artista popular El Rey del Chupe, Jonales Castaño, una gran artista, tuve la oportunidad de hacer un dúo con él, canción de mi autoría también, gracias a esta canción me volvieron malo que fue la canción que pues me abrió las puertas y donde yo decidí ya dedicarme a fondo a la música. Muy bien, andamos de gira, ¿cierto? Por todo lo que es el valle, tocando puertas y mostrando todo lo que es su talento, háblenos de esta nueva canción. Bueno, ya después de que pues establecimos un éxito, confiando en Dios, tuve la oportunidad de hacer una canción, pues quise hacer una canción para todas las mujeres, una canción pues especial que pues es una canción de la cual se identifican mucho las mujeres, ella no quiere enamorarse, una canción que pues sin pensar tan bien pues la estamos pegando, gracias a Dios, ya suena en muchos lugares del país, no solo acá en el país sino también como en Los Ángeles, California, donde tengo una gran promotora allá que me apoya mucho. Muy bien, pero bueno, estamos aquí en Zona Rosa y yo creo que nos cuente cuál es su estilo Zona Rosa. Bueno, mi estilo es fresco, relajado y bueno, componerle a las mujeres bonitas. Ella no quiere enamorarse, ella prefiere vivir sola, dice que le han pagado mal y que ella no quiere saber de ninguna traición. ¡Yahua!